Lo primero es dar gracias a Dios por esta oportunidad, pedirle que nos dé la solidaridad y la fuerza para asumir este reto como hemos encarado otros, darle las gracias a la selección por depositar su defensa aquí, pedirle a todos los fanáticos y a los jugadores que estén dispuestos a apoyar su selección, y que estemos trabajando para lograr los mejores objetivos, ya con mirar este clasificatorio de AmeriCorps para el 2021. Nosotros pues estamos contentos, dispuestos a trabajar, a luchar por nuestro país y a seguir elevando el nivel de nuestro país. De lo que trajo Néstor Che García, ¿qué estará llevando un mes de un noves hacia el seleccionado nacional? Son muchas cosas, o sea, Néstor fue un gran inspirador para nosotros, Che nos ha enseñado muchas cosas de la parte técnica, pero también de la parte emotiva, de la parte psicológica, yo creo que hay muchas cosas que aprendemos, Che. ¿Hay un cambio de metodología, de la virtud de la policía, de la segunda capa de la sección? No, no, no hay cambio en la metodología, la metodología no cambia, es el mismo Melvin López que hemos tenido antes, es el mismo pensar, no hay buena tradición. Melvin, yo creo que como que se ha visto mucho, y es valioso el trabajo que ha hecho definitivamente el coach, el Che, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que hay una parte de los jugadores que les toca en cuanto a su acto. Yo no creo que, porque tú eres profesional, tiene que haber un tipo como mandamás, ahí diciéndole a los jugadores, le digo mandamás, pero tipo dictador, no estoy diciendo que el Che no juega. Se habla mucho de que a veces los gols dominicanos son más permisivos, que los gols dominicanos, por tener un dirigente dominicano, tú y yo hemos visto en algunos torres, incluso, de ligas locales. ¿Tú no crees que le toca también a los jugadores demostrar su profesionalidad con lo que se les indica en términos técnicos? Mira, yo creo que los jugadores dominicanos, o nosotros, los entrenadores dominicanos han sido muy disciplinados. Yo te puedo decir que en mi periodo, indisciplina no tuvimos, disciplina no tuvimos, tuvimos quizás disciplina de juego, tuvimos indisciplina de juego, no estábamos claros en alguna cosa, precisamente por el periodo, el tiempo de trabajo, el entrenamiento. Pero no tuvimos de disciplina rural, o de margadeza, etcétera. Lo que sí, mucha gente experta, estimula al no hacer mucho caso del trabajo en equipo, que es algo que nosotros aportamos. Yo creo que el grupo que nosotros tenemos ahora, o el que yo he manejado, siempre se ha mantenido muy cohesivos con eso, y nos han dado todo el apoyo a mí en lo personal y a mí en el cuerpo técnico. Han creído en lo que nosotros hacemos, y nosotros estamos contentos con eso. ¿Alguien en la plantilla, Melber? Bueno, no, tenemos los jugadores que tenemos disponibles para esta ventana. Ya para lo que serán las otras ventanas, pues habrán otros jugadores más disponibles. Nuestro plan es seguir haciendo contacto con esos muchachos que están en Estados Unidos, que están en Europa, darle la oportunidad a ellos también en el momento que sea preciso, y sumarlo a lo que es nuestro seleccionado nacional. Melber, es un reto para ti, nueva vez, asumir la selección. ¿Ya después de haber sido quien condujera a la selección a un mundial? Siempre es un reto. Tú te levantas cada mañana y tienes un reto nuevo, y nosotros todos los días lo asumimos como reto. Venir aquí, nosotros no podemos pensar, ya lo hicimos, ya con eso es suficiente, es muy por el contrario. Aquí hay que venir con más ganas, con más deseos, poner en práctica lo aprendido, ver los errores del pasado, y evitarlos en esta oportunidad y sumar para que nosotros podamos lograr los objetivos esperados. ¿Puedes adelantar los nombres de los objetivos que trae el objetivo? Hay un gran núcleo que todos han de conocer, y nosotros pues estamos en contacto con ellos, y ellos han dicho que sí. Eloy Vargas, el Luis Solano, Juan Miguel Suero, Líctor Lins, el Humberto Mendoza, es el núcleo de jugadores, Luis David Montero, Sabien Rojas, son los jugadores que más o menos siempre están disponibles para nosotros, y que nosotros creemos en ellos, en lo que ellos hacen, en lo que ellos aportan, y de la forma, en la manera que ellos refieren de la bandera europea. Melvin, el asumir la selección, es bajo los mismos términos del contrato anterior, de que no podrás dirigir otro equipo que no sea la selección, es decir, un equipo profesional. Mauricio Valle, por ejemplo. No, no son los mismos términos, no son los mismos términos. O sea, tú podrás dirigir a Mauricio, perfecto. Voy a dirigir, si Dios permite, al equipo de Mauricio Valle. Gracias a ti por haber sido. Melvin, y la Sosa también está en los planes. Está en los planes. Egan también está en los planes. Hemos conversado con él, y él está en los planes.